Chequen esto, que dice así, te busco A ver si alguien entiende esta canción, que me lo haga saber Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas que espuman de mis ojos A una legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente me envuelven en un velo Te busco volando en el cielo El viento me ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo En cualquier huella de pez Qué triste, qué triste, no, qué triste, de verdad, qué triste Llegó Ramoncito Mesa Saludos para la señora No, bendita ¡Aus! ¡Huella y sombras! 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 El viento te ha llevado como un pañuelo viejo Dice para mi niño Daniel Es el cielo con mucho amor De su mami Luzma Se llama Te Busco En lugares tan extraños ¿Dónde estás? ¿Dónde quedaste, Cuba? ¿Dónde quedaste, Cuba? ¡Dónde quedaste, Cuba! Te busco perdida en tres sueños El ruido de la gente Te envuelven en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Y está para su niño de la señora Luzma Si algún día iré a tu lado Mi amor Para su hijo de la señora Luzma Hasta el cielo, cómo no En lugares tan extraños Que no puedo dar Contigo Dale, 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 dale Dale, dale Que ya nos conocimos Dale pa' atrás En lugares tan extraños Que no puedo dar En busca de Cuba Cuba libre, sí, señor Ya está muy cabrón En cualquier huella Te persigo En una sombra te dibujo Huellas y sombras Que se pierden La suerte no vino conmigo Te busco perdida en tres sueños El ruido de la gente Te envuelven en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar Contigo Contigo Te busco perdida en tres sueños El ruido de la gente El ruido de la gente Te envuelven en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar Contigo Te envuelven en un velo Bonita Bonita la grabación De la señora Celia Cruz Te busco Te busco Se fue